Muy buenas amigos y bienvenidos a la manzana mordida. Apple presentó esta semana, como bien sabéis, los nuevos iMac y MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M3, M3 Pro y M3 Max. Con estos lanzamientos se cierra el año de nuevos productos de Apple y por tanto es un buen momento para reflexionar sobre cuál Mac es más aconsejable para según qué tipo de usuario y en base a las posibles renovaciones de algunos modelos a comienzos del próximo. No sois pocos los que en estas últimas horas precisamente me habéis preguntado por X o en comentarios de YouTube sobre qué Mac comprar y es lógico porque ahora mismo la línea de Macs de Apple tiene muchísima variedad y puede haber confusiones así que bueno espero que este vídeo os ayude a tomar una decisión acertada. Lo primero de todo es repasar cómo está ahora mismo la gama de Macs que Apple comercializa. Me voy a centrar en los que ahora mismo están en la página web oficial de Apple y que se venden en Apple Stores. Por supuesto también podéis barajar opciones de años anteriores aunque Apple no las venda pero sí a través de distribuidores de terceros. En la categoría de portátiles encontramos los MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M1 y también los modelos de 13 y 15 pulgadas con el chip M2. También tenemos los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M3, M3 Pro y M3 Max. Y en la categoría de ordenadores de mesa tenemos el iMac recién renovado con M3, el Mac Mini con M2 o M2 Pro y también el Mac Studio con M2 Max o M2 Ultra y el Mac Pro con el M2 Ultra. Todos estos con precios muy diversos en función del modelo y las configuraciones escogidas. Por eso es muy importante que antes que nada defináis muy bien el uso que haréis del ordenador antes de escogerlo. Por ejemplo vais a usarlo para el trabajo, vais a usarlo para la escuela o la universidad, para un uso doméstico. Intentad definirlo bien. Bien, una vez que sepas qué tipo de usuario eres ahora voy a deciros que Max entrarían en mi lista de nominados en base al tipo de categoría en el que te encuentres. A ver, como cada trabajo es un mundo voy a categorizar los usos profesionales en profesionales creativos que englobarían a diseñadores, editores de vídeo, productores musicales y profesiones así similares y desarrolladores. Y claro, sí, ya sé que muchos ahora mismo diréis, ¿es que acaso no hay más trabajos, no hay más profesiones? Sí, por supuesto que sí, pero esas profesiones suelen ser las más exigentes por la necesidad de usar apps concretas que pueden requerir de muchos recursos. Por ejemplo, un diseñador posiblemente necesite trabajar con aplicaciones de Adobe como Illustrator, Photoshop o InDesign. Un fotógrafo a lo mejor requiere de utilizar Lightroom. Un editor de vídeo a lo mejor utiliza After Effects, Premiere Pro o bueno, otras aplicaciones como Final Cut. Un productor musical podría trabajar con Ableton Live, Cubase, FL Studio o Logic Pro y un desarrollador pues con herramientas como Xcode o Visual Studio, entre otras por supuesto, como pueden ser también máquinas virtuales para poder utilizar Windows o alguna herramienta que a lo mejor por desgracia no esté en Mac. Por eso decía que es muy importante definir muy bien nuestro perfil para así saber qué tipo de máquina podríamos necesitar para cada uno de estos trabajos. Ahora bien, si vuestra profesión, vuestro uso no se engloba en estos sectores, si por ejemplo vas a usar el ordenador para trabajos administrativos o de gestión, realmente no vas a requerir de una máquina muy potente y por tanto la elección ya es más subjetiva. No obstante, no te preocupes porque también en este vídeo daré algunos consejos con respecto a los que más aconsejaría para estos casos. Una vez dicho todo esto que quería deciros, llegó el momento ya de mis recomendaciones basadas en categorías en las que iré haciendo algunas consideraciones en base a vuestro presupuesto. Por ejemplo, vamos a empezar con los profesionales creativos, los cuales pues siempre van a agradecer una máquina que sepa trabajar con soltura, con gráficos 3D, que cuente con buena memoria y pueda procesar mucha información al mismo tiempo para aplicaciones que requieren de usar múltiples capas de ajustes en imágenes, vídeos o pistas musicales y para ello mi lista de nominados sería el MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M3 Pro o M3 Max, el Mac Mini con M2 Pro o el Mac Studio con M2 Max o M2 Ultra. El Mac Pro no lo voy a mencionar en este vídeo porque entiendo que nadie que esté viendo este vídeo estará barajando gastarse más de 8.000 euros y en el caso de que así sea, dudo que necesite este vídeo para convencerse. Y ahora bien, ¿por qué he recomendado estos y no otros? Bueno, los chips M3 Pro o M2 Pro son muy capaces para la mayor parte de usos creativos. Con ambos puedes trabajar con hasta dos monitores, cuentan con una CPU de hasta 12 núcleos y una GPU de hasta 16 núcleos en el M2 Pro y de hasta 18 en el M3 Pro. El M2 Max, el M2 Ultra o el M3 Max son procesadores que ya apuntan a niveles muy altos y se lo recomendaría a usuarios que requieren configuraciones de memoria unificada muy altas y realicen muchos procesos de gran carga gráfica como la postproducción de vídeo 8K o proyectos con contenido 3D complejo. Ojo, con esto no quiero decir que los chips de la serie Pro no puedan trabajar con secuencias de vídeo 8K, por supuesto que pueden, pero si va a ser algo muy habitual, quizás sí compense irte a estos. Para la producción musical, los MacBook con M3 Pro, el Mac Mini con M2 Pro o el Max Studio con M2 Max serían los que más aconsejaría. La elección final dependerá de la carga de los proyectos y, bueno, por supuesto, si requieres de usar muchos plugins y efectos profesionales. Mi recomendación es que medites bien los requerimientos de rendimiento que vas a necesitar para tu caso y hagas una previsión de si necesitarás un extra de potencia en un periodo corto o medio. Principalmente porque no aconsejo comprar por encima de tus requerimientos, ya que si, por ejemplo, compras un MacBook con los chips de la serie Max, vas a notar que estos también consumen más energía y, por tanto, la autonomía del portátil se va a ver porjudicada con respecto a los chips de la serie Pro, lo cual es una faena, sobre todo si no estás aprovechando toda la potencia que te ofrece el chip de la gama Max. El Mac Mini o el Mac Studio se lo recomendaría a usuarios que ya cuenten con monitor, teclado y mouse y que no vayan a requerir de desplazarse para sus trabajos. Y el Mac Studio únicamente en esos casos en los que requieras equipar el procesador M2 Ultra, el cual, bueno, me parece una salvajada. Con respecto a los MacBook Pro, la elección del tamaño de la pantalla ya también dependerá mucho de la persona que lo compre. Entiendo que si vas a trabajar mucho en movilidad, querrás un portátil lo más portable posible y escogerías el modelo de 14 pulgadas. Ahora bien, si me preguntáis a mí, a ver, mi favorito es el modelo de 16 pulgadas por ese extra de pantalla que me permite trabajar más cómodamente cuando no estoy conectado a un monitor y también porque cuenta con un plus de autonomía que yo noté bastante cuando probé el modelo de 14 pulgadas y luego pasé al de 16. Ah, y muy importante, huye de los 512 gigas de capacidad. Como mínimo, al menos para estos usos, me iría al modelo de un Tera, independientemente de que luego utilices discos externos para trabajar con tus archivos. Vale, cambiamos de sector. Ahora imaginemos que eres desarrollador y vas a trabajar desarrollando aplicaciones o páginas web. Ojo, aquí la elección no la va a determinar el rendimiento gráfico, sino la configuración de memoria y la CPU. Por tanto, mi lista de nominados en este caso serían los MacBook Pro con M3 Pro o el Mac Mini con M2 Pro. Las principales razones de escoger este procesador son la posibilidad de poder conectar hasta dos monitores, lo cual creo que es importante para un desarrollador, porque cuentan con una muy buena CPU y porque admiten capacidades de memoria unificada bastante interesantes. Y esto es importante también porque muchos de los programadores o desarrolladores pueden requerir en un momento dado de utilizar máquinas virtuales que suelen consumir de una gran cantidad de memoria para un óptimo funcionamiento. La cantidad de memoria unificada que necesites ya dependerá también del tipo de trabajo o desarrollo que se esté realizando. También dependerá de si deseas ejecutar varios contenedores o máquinas virtuales en tu Mac. Por eso, como mínimo, recomendaría 16 GB de memoria y si puedes, lo configures a la hora de comprarlo con la mayor cantidad de memoria RAM que puedas pagar en ese momento. Por tanto, si compras un Mac Mini, lo óptimo que yo te aconsejaría sería la opción con M2 Pro de 10 núcleos de CPU con 32 GB de memoria unificada y 1 TB de almacenamiento SSD, lo cual en el momento de grabar este vídeo tendría un coste de 2.258,85€. Y si compras un Macbook Pro iría por la opción con M3 Pro con la CPU de 11 núcleos, 36 GB de memoria unificada y 1 TB de almacenamiento por 3.239€. Y aquí quiero hacer un matiz. A ver, el almacenamiento en este apartado no sería tan vital como con los trabajos creativos, dado que los trabajos de código no deberían ocupar mucho espacio. Ahora bien, esto es como todo, si necesitáis apurar por temas de presupuesto, pues vale, comprar la versión de 512 GB, pero si os podéis permitir la de 1 TB, siempre va a ser mejor. Y luego ya las versiones con M3 Max solo se las recomendaría a aquellos que requieran de configuraciones de memoria mucho más altas por la complejidad de sus proyectos. Pero vamos, me consta que muchos desarrolladores hoy en día van más que sobrados con máquinas como la que os acabo de describir. Al final también todo lo va a determinar vuestro presupuesto. Yo, por ejemplo, no me compraría el modelo de 16 pulgadas si puedo optar por el de 14 y meterle ese plus de memoria. Pero si puedo permitirme el modelo de 16 pulgadas con ese extra de memoria, pues obviamente compraría ese. Y sí, muchos seguramente también os estáis preguntando en este momento del vídeo por qué no he recomendado todavía el Macbooker para ninguno de estos casos. Y la razón es que el chip M2 te limita a poder conectar, por ejemplo, únicamente un solo monitor externo. Pero sobre todo, y esto me parece muy importante porque no cuenta con refrigeración activa. Y esto lo que va a hacer es que cuando lleves un ratito trabajando con el Macbook, empieza a coger temperatura. Reducirá su rendimiento para poder controlarla y, por tanto, esto puede resultar frustrante para muchos profesionales. Y claro, con aplicaciones de alto rendimiento como pueden ser editores de vídeo, creación musical, programación, va a ser inevitable que el Mac suba de temperatura. Ahora bien, si no eres un usuario demasiado exigente, a lo mejor te puede servir también. Sin ir más lejos, Fabián edita sus vídeos de la manzana mordida y de ArtBlock con un Macbooker M2. Por eso digo que ya depende mucho del usuario, pero no sería el equipo más óptimo para estos casos, todo hay que decirlo. Voy ahora con la última categoría de recomendaciones donde englobaría a estudiantes, uso doméstico y también a profesionales que trabajan con programas de administración, gestión de proyectos, etc. Y aquí la verdad que lo tengo bastante más fácil, ya que los requerimientos suelen ser bastante menores y no tan complejos como en los casos anteriores. Prácticamente cualquier ordenador que se vende ahora mismo en el Apple Store se podría usar para estos usos, es decir, el Macbooker, el Macbook Pro, el Mac Mini y los Mac Studio. Por tanto, aquí mi recomendación no la voy a plantear en cuáles nominaría para comprar, sino en cuáles evitaría. Por ejemplo, el Macbooker M1 a estas alturas no se lo recomendaría a prácticamente nadie, dado que por la diferencia de precio a la que encontramos el Macbooker M2 de 13 pulgadas, este puede merecer más la pena. También evitaría comprar cualquier Mac con 256 GB de almacenamiento. Es muy poco almacenamiento y a lo mejor hoy no, pero mañana te puedes estar arrepintiendo. Si va a ser para un uso doméstico, para estudiantes o no vas a almacenar información muy pesada, mira, te podrían valer los 512 GB si necesitas gastar lo menos posible, pero aún así yo ya no compraría un modelo de 512 GB tampoco. Es más, yo me arrepiento enormemente de mi Mac comprarlo con 512 GB porque prácticamente sin aplicaciones de alto rendimiento, sin juegos y sin nada, ya estoy ocupando 230 GB. Por resumir, ahora mismo creo que los tres ordenadores más interesantes en este caso serían los Macbooker de 13 pulgadas con M2 de 512 GB por 1.648 euros, el iMac con M3 con 512 GB también por 2.079 euros o el Mac Mini con M2 con 512 GB de almacenamiento por 948 euros. Este último puede veniros ideal si ya tenéis, por ejemplo, en casa un monitor, un ratón o un teclado y queréis ahorraros un dinero considerable. Aunque es verdad que a lo mejor para usuarios que requieran de llevarse el ordenador fuera de casa, pues no sería el Mac ideal. Pero si no fuese tu caso, si tú vas a utilizarlo sobre todo en casa o en la oficina, sí que deberías tenerlo en cuenta. También hay una cosa que tienes que tener presente y es que en el caso del Macbooker y el Mac Mini es muy posible que veamos una renovación en la primera mitad de 2024. Ambos darán el paso al M3, aunque no creo que el perfil de usuario de estos Mac vaya a notar en gran medida el cambio de procesador, así que tampoco te recomendaría esperar si necesitas comprarlo ya. Otro Mac que se renovará también en 2024 previsiblemente será el Mac Studio, así que por eso lo recomendaría muy poco porque es un Mac muy caro y que aquí sí que es verdad que las diferencias en cuanto al salto en rendimiento podrían notarse algo más. Así que yo creo que las recomendaciones que he ido dando durante todo el vídeo son las más atinadas para este momento del año. Por último os aconsejo que siempre estéis atentos a las ofertas que podéis encontraros en Amazon, en Katwin o en tiendas similares que a veces hacen promociones muy buenas con las que podéis ahorrar bastante dinero. También a lo mejor podéis plantear un MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con M2 Pro, con M2 Max, es decir una versión un poquito anterior a las que he mencionado aquí que ahora mismo ya no se venden en Apple pero a lo mejor sí que puedes conseguir en alguna tienda de este tipo que también puede ser bastante interesante. Si tenéis cualquier duda me podéis dejar un comentario y trataré de responderos. Ahora bien, escojáis el que escojáis ya os avanzo que vuestra experiencia va a ser óptima. A mí me sorprendió enormemente el rendimiento de los Silicon de Apple ya desde la primera versión y con el paso de estas sigue siendo espectacular. Yo particularmente os reconozco que no podía ni ver los MacBook por una mala experiencia que tuve con los que equipaban chip Intel que se calentaban muchísimo, eran muy ruidosos y hacían que su batería durase nada y menos. Y luego cuando probé el M1 la historia cambió por completo. Mira que dije que no volvería a comprar un Mac y ahora no me puedo separar de él. Es más, yo en muchas entrevistas que me han ido haciendo para algunos podcasts me han preguntado si te tuvieras que desprender de un equipo de Apple, ¿cuál sería? Y yo decía el iPhone, algo que sería impensable para mucha gente. Ahora mismo mi equipo de Apple imprescindible es el Mac por encima del iPhone. Y esto lo han conseguido precisamente los nuevos Silicon de Apple que han hecho que la experiencia cambiase por completo. En fin, dejadme en los comentarios qué Mac queréis compraros o cuál os habéis comprado. Y por supuesto, si ya tenéis uno, decidme qué tal está siendo vuestra experiencia y si, bueno, está siendo por tanto tan positiva como la mía o por contra, pues, os habéis llevado un chasco. En fin, estaré muy atento. Por mi parte, nada, pediros un like si os ha gustado este vídeo. Por supuesto que os suscribáis al canal si no queréis perderos nuestros próximos contenidos. Y si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, visitad lamanzanamordida.com porque en nuestra web tendréis un podcast que subimos cada semana en formato audio y en formato vídeo. Tendréis acceso a cursos exclusivos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y donde podéis también charlar con nosotros. Y por supuesto, podréis participar en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente, estamos a puntito de regalar un Apple Watch Ultra y dentro de poco empezaremos el siguiente. Así que, apuntaos, no perdáis la oportunidad. Nos vemos, amigos, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 ¡Suscríbete!